Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Qué grata visita tenemos nosotros los hermanos Chica, Edilson y Lady, campeonísimos mundialmente ya conocidos y con las expectativas puestas, hoy nos los hemos encontrado en este tercer clasificatorio a Juegos Paranacionales, pero también con la expectativa puesta en Santiago para los Panamericanos y en París para la Olimpiada. De manera que vamos a conversar con ellos de todo este trasegar de esta disciplina deportiva, porque Bocha ya tiene reconocimiento a nivel del mundo con nuestros deportistas. Lady nos alegra saludarla y de antemano felicitarla ya por tantos logros que le entrega a nuestro país. Hola, muchas gracias, pues gracias por estar aquí, acompañarnos y siempre estar aquí dando a conocer este deporte. Qué bueno estar acá, acompañando a los demás muchachos de nuestro país en este tercer clasificatorio y último además. Sí, este ya es el último clasificatorio para los Juegos que se vienen en diciembre. ¿Y Edilson cómo va? Me alegra saludarlo. Bien, bien, muchas gracias por la invitación y contento acá disfrutando de este último clasificatorio. Bueno, nos dice la historia que Edilson fue el que arrancó, que Edilson fue el que invitó a Lady, pero Lady ganó primero medallas importantes y eso, porque es que Lady, yo me puse a repasar y está nueva en Bocha, o sea, no lleva mucho tiempo en la Bocha, pero ya tiene muchos resultados y eso nos alegra mucho a nosotros. Y a usted me imagino que le da satisfacción también. Sí, claro, pues yo ya llevo seis años practicando este deporte y pues gracias a Dios me ha ido bien. ¿Y cómo están las expectativas, Edilson, ya saliendo del país a lo que resta del ciclo olímpico para llegar a París? No, pues ahorita se vienen dos campeonatos importantes que es un Challenger en Chile y los para Panamericanos en diciembre que dan cupo directo para Francia. Qué bueno, qué bueno. ¿Se ve cerca la medalla en París, Lady, con los resultados que están entregando ustedes? Pues sí, se ve pues como hemos venido entrenando, pues lo que hemos hecho, el trabajo que se ha hecho con el entrenador. Sí, vemos que cada vez estamos más cerca y estamos apuntando por pues podio y oro, la verdad, en París. Están en las dos modalidades, individuales, pero en pareja ya están saliendo también los resultados importantes. Sí, por lo menos la medalla de oro que obtuvimos en el mundial, primera medalla para Bocha y la obtuve con mi hermano, pues es muy emocionante, muy gratificante y es lo que más nos motiva y se ve que estamos muy cerca para lograr lo que tenemos planteado. ¿Eso también la ves cerquita esa medalla olímpica, paralímpica, Edith? Sí, pues igualmente hay que seguir trabajándola y pues sí, y con las expectativas muy altas de poder tener esa oportunidad de llegar a lo más alto del podio en los Paralímpicos. ¿Se ve llegando más gente al deporte paralímpico, Edith? No solamente en Bocha, sino a las otras disciplinas. Sí, el deporte ha crecido harto y ahora por lo menos Valle y la Secretaría de Cali están apuntándole mucho a los nuevos talentos. Eso es importante. ¿Y se ve el relevo, Edithson, en todas estas disciplinas del deporte paralímpico? ¿Vienen llegando muchachos de atrás? Sí, vienen varios e inclusive tenemos un compañerito que el otro mes va a competir en los Parapanamericanos Juveniles, que van a ser en Bogotá. Por allá vamos a estar cubriendo los Juegos Parapanamericanos, son del 2 al 12 de junio, pero vamos a estar en Bogotá, porque ese es un evento grande también que tiene nuestro país. Pues Leidy, yo sé que faltan muchos logros y a nosotros siempre que nos llega la noticia nos alegramos muchísimo. ¿Qué mensaje les envía a todos estos deportistas, a todos este grupo de jóvenes, hombres y mujeres que no se han resuelto por un deporte? Están en sus casas todavía. ¿Qué mensaje les envía para que lleguen a practicar una disciplina? Sí, que se animen, que el deporte es bueno y cambia mucho, le ayuda a uno mucho en lo personal, en el deportivo. Entonces sí los animo a que busquen a ver qué deporte pueden practicar y sí, sigan. ¿A quién los esperamos, Edithson y su mensaje para ellos? Que no se queden en casa y que sigan luchando por sus sueños. Ahí están, mensajes de dos campeonísimos, Leidy y Edithson Chica, en Logros para Contarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!